Lo esperó tanto el hincha de Racing en su momento, que 20 años después no se puede no homenajear, no se puede no recordar lo que fue ese momento. Además, recuerden lo que era el país, decimos final de diciembre de 2001. Ramón Puerta, el presidente que duró un par de días, tomó dos o tres decisiones, no más. Una de ellas fue finalizar ese campeonato que tenía a Racing con la gran posibilidad que se le había negado durante tres décadas y media de ser campeón del fútbol argentino. River segundo, River goleaba a Rosario Central y Vélez era local frente a Racing. Ganaba Racing 1 a 0, lo empataba Vélez y aún así el 1 a 1 final dejaba este título. El día que el hincha de Racing, dicen ellos, llenó dos canchas y la verdad, viendo esas imágenes, claramente fue así, porque es lo que sucedía en Liniers, el partido del campeón del fútbol argentino. Y mientras en su cancha, con pantallas grandes para todos los que no habían podido ir ese día, al histórico 27 de diciembre de 2001. Un país que lloraba lágrimas de sangre. Un fútbol que ese día lloró lágrimas de emoción. Con la tan postergada Vuelta Olímpica de Racing, el día que se terminó el paso a paso. No, 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 no. ¡Vamos a salir campeón! Lo dijiste finalmente Ahora vamos a ser campeón Vamos a ser campeón